¡Gracias a días! ¡Mi primer video! ¡Qué felicidad! ¡Hi! ¿No? ¡Hola! ¿Cómo están, gente? Mi primer video, sí. Lo decidí hacer, por fin. Me presento primero, me llamo Julián Vélez Grazo. No sabía la verdad que hablar en mi primer video, no quería nada más que jugar un video de presentación, no lo mire muy bien. Quería también hablarles como, como llegué a este punto de YouTube, como decidí en meterme en este cuento. Vamos con la historia. Empezó todo con este cuento de Globles. Era una organización donde habían cinco integrantes. ¿Sí, cinco? Fueron los siguientes. Todo empezó con, primero, este video, terrorífico video. Me siento súper bien. Paso. Hemos llevado y listo para dar la ronda. ¡A la rega, rega! El segundo fue el siguiente terrorífico, aún más, video. ¡Gayo! ¡Gayo, mi amor, cabrón! ¡Ja! ¡Gay! ¿Dejas grabar? Pues ahí, pues no fue tan, tan llamativo, la verdad, en los videos. No nos volvimos a hacer más Grabé luego este Luego este Los uno ganando Julián También grabé este Hola Hola Este Lo sube Y pues ninguno lo subí No sé, no había Pero hubo uno En mi canal anterior Pero era para la promoción Mi promoción Y pues ahí hice El siguiente video Ya voló Pero no sé Pues la verdad estaba muy contento cuando lo hice Pero No fue lo mejor Pues sí Entonces me puse a pensar mucho Y anteayer Estaba hablando con mi primo Y con mi padrastro Y pues estábamos viendo más o menos pues Cosas de YouTube Entonces dijimos ¿Por qué no empezar a hacer videos? Claro, ¿por qué no? Pues decidí entonces Ayer Me puse a pensar mucho La verdad ¿Qué dirán? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Y si no hay risa? Aunque Uno Gana plata Mucha plata Pero pues No importa Pero pues Lo tengo Entonces termine concluyendo Que en este canal ¿Por qué no subir? Subir acción Leer risas Comedias Retos Luego estaba hablando con mi padrastro Ayer en el carro Dijo una palabra Dijo una palabra que me quedó Llamando mucho la atención Dijo Impacto social En videos Impacto social Entonces Dije Pues ¿Qué podemos hacer? No se me dio por hacerlo El video Un video Pues grabándonos a nosotros Desde el carro A nosotros Desde el carro Pues dije ¿Por qué no charlar Con Con Mi padrastro En chevere ¿Ya nada? ¿Me digas? Ok Bueno No pude seguir grabando En En la sala Bueno Pues Seguimos aquí Y si Entonces Dije ¿Por qué no Hacer debates con él? Hablar de temas Interesantes Que estén pasando Pues En la actualidad Cosas así Y que Podamos Que podamos Debatir Que Con mi padrastro Y yo Él es una Persona muy Interesante Quería hacer algo Pensando así Pareció a lo siguiente Pues eso fue Más o menos De qué manera Quiero yo Empezar A Ya saben Va a haber una sección Especial Llamada Charlando Con Germancho Y pues Va a ser Pues Me va a gustar hacerlo Yo sé Y pues Espero en serio Que les haya gustado Mucho este video Y pues Tengan like Por favor Suscríbanse Y pues Nada Nos vamos a divertir Mucho Les apoyenme Heo 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 Heo